Música Había una vez una palabra heterosexual que se creía que representaba la sexualidad de toda toda la población Los hombres buscaban a las mujeres Las mujeres buscaban a los hombres Sí, una palabra muy egocéntrica pero le duró poco Los teóricos se empezaron a dar cuenta de que una palabra no era suficiente Existían hombres interesados en otros hombres y mujeres seducidas por otras mujeres Luego de un arduo debate nació la homosexualidad Tuvo una infancia bastante difícil fue censurada y reprimida pero luchó y logró conseguir su lugar en el mundo hasta le pusieron apodo Gay Puto Marica Trágane Che, es suficiente quedó claro Ahora bien todo parecía muy prolijo blanco o negro Pero empezaron a notar conductas que no encajaban en ningún lado Primera incógnita Claudio habla con su novia Baby ¿Cómo va? Tranqui con los pescaditos yo les doy que comer ya llevan juntos dos años Ya que no sabes quién te paso a buscar hoy a las 10 de la noche y te llevo a cenar Papito Si Este Dale Dale Nos vemos entonces Te mando un beso En la teta No No, en la derecha Ahí está Excelente Chao Ahora bien Ding Dong Sorpresa Papi ¿Pediste fiesta? Un travesti Confuso Le gusta tener sexo con mujeres y con hombres vestidos de mujeres Pero se pone más confuso para ellos También existen hombres que encontraron placeres en un lugar digamos en un lugar que no es el habitual No, no, no No, no Amor ¿Qué? Amor, amor, amor ¿Qué? 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 ¿No querés que probemos algo nuevo? ¿Qué cosa? Mira El punto G masculino cuando es estimulado tiene el poder de generar órganos increíbles ¿Qué te parece? La primera recomendación es que hay que dejar atrás todos los prejuicios y connotaciones homosexuales que generalmente se adjudican al sexo anal en los hombres ¿Qué? ¿Yo? ¿No soy un hombre prejuicioso no sé vos? ¿Sos una mujer prejuiciosa? No ¿Entonces? Y dale Parece que tiene más trabajo Sí, sí ya te escuchamos Qué bueno A veces tengo la sensación de que hablo solo Pero hay más Hola amor Estoy en la oficina todavía Por ahora un típico hombre que lees sin fieles ¿Estás nervioso? Estoy nervioso Sí Y es que es la primera vez que hago esto por eso Hoy es para vos Todo para vos Contame cómo la preferís Rubia Morocha Pelirroja Pelirroja ¿Vamos con la pelirroja? Sí, dale Dale, vamos Vamos Isabela Me llamo Isabela No, no No se trataba de una escena de sexo ¿Cómo me ves? Estás divina Isabela Divina, divina Gracias Sí, señores Hay hombres que les gusta vestirse de mujer por un ratito Después se vuelven a calzar los pantalones Hablamos de los crossdressers Y como si fuera poco ¿Cómo andás? Puchín ¿Cómo llegaste? ¿Bien? Qué bueno ¿Y Martincito? Sí, ya me va a ganar Dale Dale Nos vemos mañana entonces Andale un beso a tu familia Chao Beso ¿Tu mujer? Sí Está lo de los tíos Un sobrinito nuevo Y no sabés lo lindo que es Quería conocerlo pero viste la ronda con Marcelo está medio rara entonces dije No, 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 creo Sigue igual Sí, sigue igual Sí ¿Y ustedes? ¿Para cuándo? El miércoles tenemos turno con el médico Qué bueno Qué suspenso Pero Recapitulemos Estos hombres sienten atracción hacia las mujeres pero ocasionalmente y acá es muy importante la palabra tienen sexo con un amigo varón un amigo ocasionalmente fueron muchas horas sin dormir exceso de café y un caos que no podían ordenar hasta que en un glorioso instante se decidieron por la heteroflexibilidad rápidamente empezaron a mandar mensajes para informarle a la gente no a todo le sirve ¿Hetero qué? heteroflexibilidad Y así es como el mundo encontró una palabra para identificar a los hombres que se definen a sí mismos como heterosexuales y que alteran de algún modo el canon de las metáforas de diferenciación y caracterización erótica dentro de la matriz heterosexual hegemónica porque las palabras definen al mundo ¿no? corte 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 acción ¿quieres que traga un poquito? ¡Suscríbete al canal!